¿Recuerdas que el Instituto Mexicano para la Competitividad estudió la nómina en el Congreso de Jalisco y recomendó reducirla a menos de la mitad? Bueno, ahora los analistas del IMCO hicieron una comparación del poder legislativo y el costo que representa en cada estado. Resultó que el de Jalisco quedó en cuarto lugar con un monto de 1,193 millones de pesos. Los primeros tres lugares fueron para la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. Este monto incluye el dinero aprobado para el Congreso local este 2023 y también de su órgano de fiscalización, o sea que con tus impuestos hay que pagarles a los diputados y además a un equipo para que verifique cómo usan los recursos, o sea, para auditar los fondos y en su caso sancionar a servidores públicos. Para que te des una idea cuánto cuesta operar el Congreso local, con ese dinero alcanzaría para construir una obra como la del Hospital Regional de Cancerología, que cuesta 1,010 millones de pesos. Y hasta sobraría. Los 1,193 millones que son invertidos para que funcione el Congreso de Jalisco son casi el doble del promedio estatal, de acuerdo con el análisis del IMCO. En el informe legislativo 2023 se advierte que hay pocos recursos para vigilar el presupuesto público y cuando no hay vigilancia y fiscalización resulta que los Congresos descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno. En Jalisco son casi 3 de cada 10 pesos invertidos en fiscalización. Una forma de calcular el costo del trabajo legislativo es dividir el presupuesto del Congreso entre el número de diputados. Aquí Jalisco quedó en quinto lugar con 22.5 millones de pesos. Recuerda que las funciones del Poder Legislativo para defender el interés público son presentar y aprobar leyes, vigilar a otros poderes, o sea que son un contrapeso, ratifican nombramientos y tramita juicios políticos. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.